Cometiste un error al meterte con Margaret ¿Qué? ¡Morirás! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Corremos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, Carlito! ¿Quieres asesinar a Carlito? ¡Payacín, payacín! ¡Payazo! ¡Payazo maldito! ¿Por qué no estuve...? ¡Ey! ¡Payazo! ¡Payacín, despierta! ¡Nos atacó! ¡El payaso del lejo igual nos atacó! ¡Nos 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 atacó! ¿Y quiénes lo que es atacar vino mientras dormíamos con Belu? ¡Atacó a Belu, Lizo! ¡No sé! ¿Qué le hizo? ¿Está bien, Belu? ¡Sí! ¿Y tú qué hacías que no estabas para defendernos, como siempre nos dices? ¡Ay, lo siento! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo estaba soñando! ¿Qué? ¡Ay, payasín! ¿Qué estabas soñando ahora? ¡Yo soñaba que me casaba! ¡Y que! ¡Y que todo eso lo ponía en mi canal de YouTube! ¡Y que tenía una novia! ¡Y! ¡Pero! 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 ¿Cómo estaba? ¡Ah, payasín! ¿No tú? Payasín, contigo no se puede hablar temas serios O sea, esto es algo serio Que el payaso Alejo y Goa nos vuelve a atacar mientras dormíamos ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que es eso? Chicos, si ustedes no vieron ese ataque que está apareciendo acá Tienen que ir al canal de Bello, ahí está la continuación del video de ayer Vayan a verlo, cómo pasó todo esto ¿A qué hora pasó todo eso? Pasó la madrugada Cuando tú te viniste acá a dormir, acá como un niño, así hiciste todo tu show Nosotros fuimos a dormir y pasó eso, payasín Ya no sé qué vamos a hacer ¡Pero! ¡Ya me levanté! ¡Ahora me voy a entrenar para poder pelear! ¡Ay, payasín! ¡Ay, payasín! Así no le ganas ni a una hormiga, payasín ¿Sabes qué? Vamos a ver a Bello lo que pasa, ven ¡Ay, payasín! ¿Estás con ganas de grabar? ¿Estás con ganas de seguir acá o no? ¡Sí, pero mi sueño fue tan real! ¡Ay, ojalá que me pase de verdad! ¡Belu! ¿Estás bien? Viste, está mal, está mal Nosotros dejamos la cámara grabada, Bello ¡Belu! Mira, está... ¡Hola, Bello! ¿Estás bien? ¡Estás muy rojo! ¡Estás rojo como una zanahoria! ¡Ah, no! ¡Como un tomate! ¡Zanahoria! ¡Belu! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? O sea, le puso... ¡Ay! Le puso unos... El guante amarillo, no sé qué tenía los guantes... ¡Belu! ¡Belu! ¡No puede ser! ¡Viste! Tú que lo tomas todo a la ligera ¿Entiendes, payasín? ¿No qué es esto? ¡Esto es grave! ¡Belu está vomitando! ¡Algo le hizo! ¡Algo le hizo! ¡Belu! ¿Qué te dice, payaso? ¡Belu! ¡Ay, Dios mío! ¡Belu! ¡Ponga, ponga! ¡Dios mío, Belu! ¡Pobrecita! ¡Ay, siempre! ¡Eso sí, chicos! ¿Por qué a Belu siempre? Si ustedes saben ¿Por qué siempre el payaso Alejo y Goa Quieren con Belén? No sé, ya sé que puede estar enamorado Porque le regaló cosas Pero ya debe de pasar eso ¡Belu! ¡Belu! Un poco más! ¡Por favor! ¡No te pases de vivo, payasín! ¿Ok? Chicos, pasó tres horas y Belu ya se encuentra un poco mejor No sé si por la compañía de payasín Si los payasín no puede hacerte No todos No todos Solo tú Te estás portando bien Pero no te intentes pasar un poco ahí con Belu Porque ahí sí ¡Chao! ¿Tú no solo decides quién se queda en el team? ¡Rachico lo decide! Bueno Claro Porque ahora tenemos una noticia muy importante ¡Qué noticia! ¿Qué noticia? ¡Que payasín se queda en el team! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Así que payasín a partir de ahora El baile de payasín 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 No es un bolito de payasín Chicos ¿Estás feliz payasín? Estoy más que feliz Estoy como que en mi hogar Me siento muy feliz No es que Nada hubiera sido posible Sin tu ayuda a Carlitos Sin tu ayuda a Belu Sin la ayuda del team Y de los chicos ¡Que me quieren tanto! ¡Gracias chicos! Pero Eso no es todo Hay una noticia más importante Que tomamos acá con Belu Nada es más importante Que lo aprecio de todos los chicos Pero esto va a ser más importante Sí, esto es más importante también Porque A partir de ahora No me digas que No me digas que Me gané Un viaje a Dubai Todo pegado Con Belén No, no, no Sí No, no, no No Porque a partir de hoy Tienes un canal payasín Que va a aparecer por acá Acá está la imagen payasín Viste ahí está tu canal No puedo creerlo Entonces yo puedo decir Chicos Vayan a suscribirse Pronto habrá nuevo contenido Y dónde está el link De tu canal Lo pueden encontrar En la descripción de este video ¡Exacto! ¡A los cuatro de hoy! ¡A los cuatro de hoy! ¡Fallacín! ¡Fallacín! Así que este canal va para que tú crees contenido para todos los niños que pidieron ¡Quédate, fallacín! ¡Quédate, quédate, 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 fallacín! Así No puedo creerlo todavía Vas a poder bloguear Vas a poder hacer bromas Vas a poder ser parte de nosotros Pero desde tu canal Y con la cámara Sí, hola chicos Como tanto te gusta hacer así, ¿verdad? Sí ¿Sabían qué? Es más Estaba pensando en que Yo a los chicos les puedo dar unos tips ¡Ya sé! El sábado Subo Nuevo video ¡Sí! Así que chicos ya saben Vayan a suscribirse al canal de Payasín Que está en el link de la descripción Y nada Esperen el sábado su primer video de Payasín Chicos ¿Escucharon eso? Creo que el payaso negro está arriba ¿Arriba? Vamos a ver No, no, no Es momento de acabar Es momento de acabar Es momento de agarrarlo Y de matarlo Y de sacarle la masca Ah no, si no tiene cara Tiene cara Eso es verdad chicos Para ustedes el payaso negro ¿Tiene cara o es a veces una estrategia y se puso algo ahí? Está bien ¿Qué hacemos? No se graba ¿Qué necesitan? Está bien ¿Qué hacemos? Vamos, vamos ¿Te matamos? Sí, sí, sí Vamos Chicos estamos acá ahora Está ahí el payaso negro ¡Oye tonto! No, no Tampoco Está enojado ¿Tú? ¡Carlitos! ¿Yo por quién? ¿A mí me quiere? ¿Qué es lo que hizo? ¿Hizo así? Mira chicos, hizo así ¿Qué? ¿Qué dice? Cometiste un error al meterte con Margaret ¿Qué? ¿Cometí? ¡Eh! ¡Claro! Porque en tu video, Belus, la agarré a Margaret ¡La agarré del cuello! ¡Ah sí! ¡Que te dije que no te metas con ella! ¿Qué dice ahí? ¿Otra más? ¿Otra más? ¡Pagarás por esto! ¡Morirás! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Guata! ¡No, no, no! Mira, 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 ¿qué tiene? Chicos, chicos El payaso negro Es su hacha afilada Es porque va a matar a alguien No, no, no Tiene hacha ahí No, no, no Pero eso es por meter con Margaret ¡Carlitos! ¡Corre! Pero ¿se está seguro que es por meter con Margaret? ¡Corre, Carlitos! Chicos No, chicos Creo que sí ¡Corremos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Corre, Carlitos! ¡No! ¡Me fallo sin perder! Ahí están ¡Ahí están! ¡Me fallo sin perder! ¡Corre, Carlitos! ¿Quieres asesinar a Carlitos? ¡No puede ser! ¡Corre, Carlitos! Que no te atrapes ¡Mi colegio quiere matar! ¡No, corre, corre, corre! Yo no sé qué hacer ¡Corre, Carlita! ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que me puso tan rápido Sí, por favor, corre, Carlita Ay, no, qué miedo Me va a pegar con su ancha ¡Corre, corre, que te voy a agarrar con el ancha! ¡Sube, sube, vámonos! ¡Entra de frente! ¡Chicos! ¡Ah, sí! ¿Cómo estás? ¡Estoy asustado! ¿Cómo no vas a estar asustado? Me quiere matar, el payaso de Alejo y Goa Me quiere matar ¡Vamos, Carlita! ¡Pasa, pasa! Tengo mucho miedo Escúchame, Carlita Tienes que matar la carta Tengo mucho miedo ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me quiere matar a mí? ¿Por qué? Chicos, vayan al primer link en la descripción Que está la continuación del video El payaso de Alejo y Goa Me quiso asesinar con un hacha Tienen que ir a ver Para descubrir el final El primer link en la descripción En el canal de Velo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!